Muy buenas tardes, bienvenidos a Dulce y Picocito. Ya estamos listos para acompañarlos un ratito de la tarde aquí a través de la plataforma de YouTube. Equipo de Jueves ya está listo. ¿Cómo estás, querido Mario? Muy bien, muy bien, muy contento. Oye, pues, Nailia Norvin vuelve al teatro. Ya está en la obra El Padre, estudiando Fernanda Castillo. Y pues hay mucha expectación por ver a esta primerísima actriz, muy querida. Y también les voy a comentar de un sensible fallecimiento de una amiga mía, por cierto, muy querida. Una gran periodista. Lupita Pendini, viuda de Don Gabriel Vargas, el creador de la familia Burrón. Y algunas otras notas más que tenemos ahí pendientes. Gracias, Mario. Tío Mario, bienvenido. Jodelo, Farri, ¿cómo estás? Mi querida Flor, don Mario, y a todo el público. Gracias. Buena tarde, aquí estamos, con calorcito, como en los últimos días. Pero bueno, muy bien, vamos a hablar, Flor, de esta cosa muy interesante. De esta demanda que emprende Bad Bunny contra un fan por subir videos precisamente a esta plataforma, a YouTube. Está bien interesante el tema. Muy bien, gracias, Joel. Ya estaba conectado con nosotros Chapaneco, pero tuvo algunos problemas técnicos. Por eso nos tardamos un poquito en entrar, porque lo estábamos esperando. Pero en cualquier momento se conecta. Ya no sé si desde la Ciudad de México o desde Chiapas. ¿Dónde anda Chapaneco, Mario? Todavía está aquí, todavía está en la Ciudad de México. Todavía está aquí en Ciudad de México. Así que en un momento te tenemos. Chapaneco, apúrale, por favor. Antes, ¿les parece? Saludamos a nuestro público. Los fans de Dulce y Picocito, los primeros en llegar. Se los agradezco mucho. De todo un poco desde Culiacán. Ya estás también con nosotros Arturo, Jorge Luis Márquez Tobar, Silvana Velasquez. Velasco, que está con nosotros también. También Paula Marina Hinojosa desde Panamá nos está escuchando. También está Lorena Maya Ábalos, Baby Canchola. Ya empiezan a ser muy familiares los nombres, Joel, ¿no? Sí, totalmente. Todos ellos están con nosotros cada tarde. Se los agradecemos infinitamente. Y bueno, pues es muy padre ir haciendo una comunidad poco a poco. ¿Ustedes qué son? ¿Dulces, dulcecitos o picocitos? ¿Qué serán, Flor? Que nos digan, ¿verdad? Si son dulces o picocitos. María Hilda Murad está con nosotros. Paula Marina Hinojosa, Pollito, Luis Landeros, Roberto Gómez en Etzahualcóyotl. Normita Enríquez. Gracias, Normita, que siempre nos ayuda y los invita a que le dejen un like como comunidad. Ramón Chávez, Rubiana Vázquez, Roxy Rubio, Ayala, Luis Landeros. ¿Quién más está? Mercy, Eloy Rojas, Alejandra Ferrer. Bienvenidos todos. Mi hermana, Lulu, que ya está lista. Lulu, te mando besos. Que además hoy le tocó bloqueo en una carretera. Venía hacia Ciudad de México y le tocó un buen rato estar parada en las carreteras de nuestro país. Te mando besos. Kiev Díaz también está con nosotros. Voy hacia el final para saludar a... Pues ya están, creo que ya estamos todos. Clara Rosa, que quiere que hablemos de MasterChef. Magdalena Martínez, que está en Guadalajara. Y el Chapaneco, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Chapá? Hola, Chapá. ¿Cómo estás? Parece que no nos escucha, Florecita. Seguimos con problemas técnicos con nuestro querido Chapaneco, así que le vamos a dar caput. Le vamos a dar caput. Le vamos a dar caput en lo que se puede conectar. El chamo, perdono, te perdomo. Adivina dónde está, Joy. Yo creo que en su casa. No sé. No. Está en Corea del Sur. Aquí cerquita. Qué inventado, chamo, mi querido chamo. Para la gente que no se sabe la broma, les cuento rápido que en los primeros programas, pues mis hijos han estado ayudando, monitoreando y viendo que todo más o menos funcione. Entre ellos Rafa, Mario, que es amante de la cultura coreana. Entonces, un día escribió un mensaje y puso, soy, no me acuerdo qué nombre puso, y los estoy viendo desde Corea del Sur. Y yo muy creída. Todo el mundo, wow, nos están escuchando en Corea del Sur. Y era mi Rafa desde su recámara que nos estaba cotorreando. Y ahora ya el público nos pone también que están en Corea del Sur. Pero bueno, saludos a todos, sean bienvenidos. Y vamos a comenzar con el programa, si les parece. Seguimos con los problemas técnicos con nuestro querido Chapaneco. Pero bueno, ayer justamente que terminábamos, Mario, Joel, Gabo Cuevas estaba en la cobertura de un evento con Gabriel Soto, que estaba apoyando el lanzamiento del libro de uno de sus tíos. Y entonces ahí se juntaron las noticias, porque estaba entrando Geraldine Bazán ayer a la Casa de los Famosos, y al mismo tiempo Gabriel Soto estaba en encuentro con los medios de comunicación. Y entonces la pregunta obligada para Gabriel Soto es, ¿qué opinaba del ingreso de su exmujer? Porque al final tienen dos hijas, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién va a ver por ellas? ¿Las va a llevar a la escuela? ¿Quién va a estar al pendiente? Como que todo eso requiere de una organización, Joel. Sí, totalmente. Tienes que ponerte de acuerdo para todo. Tienes que dejarlo todo además bien organizado. Pero al final, yo creo que como mamá, seguramente te pasa, pues nunca terminas de estar tranquila, ¿no? Así que Geraldine, tampoco creo que esté tan, tan tranquila allá adentro. No, pero si está la abuela Rosalba Ortiz, júralo que les va a echar un vistazo a las niñas, porque es muy buena abuela, ¿eh? Bueno, pero las niñas no se pueden quedar solas, Mario, porque al final están chiquitas, son menores de edad. No, por eso te digo, pues yo sé, Rosalba hará las necesidades de ella a un lado para estar atenta también, no nada más Gabriel, ¿no? Como buena abuela, tú sabes cómo son las abuelas en México, ¿no? Sí, pero bueno, ¿quién se va a hacer cargo? A continuación vamos a escuchar un fragmento, si les parece, y a ver si está Florecita lista en la cabina, porque hoy nos está ayudando Florecita. Vamos a escuchar parte de la entrevista de Gabriel Cuevas a Gabriel Soto. De la abuela Ignacio, como le hice mi hija. Oye, Gabo, y con tus niñas ahora con más responsabilidad, porque nos acabamos de enterar que Geraldine va a entrar a la casa de los famosos. Ya está ahorita en este momento. Sí, de hecho, hoy entró, hoy entró, y bueno, pues sí, obviamente, pues ya me quedo yo con mis hijas. Más tiempo. Ajá, sí, pues yo feliz, la verdad. Bueno, ahí está. Dice que se va a quedar él a cargo de las niñas. Evidentemente nos ponemos de acuerdo para apoyarnos, ¿no? Y finalmente, bueno, pues el hecho de que mis hijas estén... Ahí está. ...tanto tiempo conmigo me llena de felicidad. Le deseo que le vaya muy bien. Tenemos un problemita con el internet del bike, por eso no lo estamos oyendo completo. Pero con eso está bien, Florecita, porque al final él va a estar muy contento, Joel. Él va a pedir a Dios que se tarde mucho Geraldine en salir de la casa, porque él se hace cargo de las niñas y vive con ellas. Sí, y es que además, él nos los ha dicho, y bueno, las niñas también nos lo han comentado y lo han demostrado, sobre todo, pues tienen una buena relación entre padre e hijas. Sabes que recientemente celebraron los 15 años de la mayor. Sí fue de la mayor, ¿verdad? Sí, la mayor. Lógico. Le estaban preguntando a Gabo hace algunos días de este tema de que si la niña ya empieza con los novios y todo esto, y Gabriel pues lo aceptaba y lo hablaba muy... Pues de alguna forma está contento, yo lo sentí. Entonces, bueno, yo creo que les va a servir mucho, tanto al papá como a las hijas, para estrechar esa relación, y yo creo que va a ser muy positivo para ambos. Vamos a ver si ya nos escucha el Chapaneco. A ver, ánimas y ya nos escucha. ¿Cómo estás, Chapa? Muy bien, muy buenas tardes, mi queridísima Flor, Mario, Joelito, Popof. Les traemos información, digo, con estas fallas técnicas, estos viajes, pero todo está sabroso. ¿Qué crees? Jorge Salinas nos va a dar una sorpresota en su paternidad. O sea, les vamos a dar los detallitos aquí bien sabrosos. Ahorita nos cuentas, ahorita nos cuentas, Chapa, más adelante, para que el público se quede con nosotros. Y bueno, volviendo a Gabriel Soto y a Geraldine Bazán, un detalle curiosísimo que vimos hoy, después de la entrada de Geraldine, es que hubo un error de producción y un error en el diseño de vestuario, porque Geraldine Bazán utilizó el mismo vestido que Madison Anderson en la casa de los famosos. Y entonces yo creo que sí es un error grave por parte de la producción que no lleva un seguimiento y que esto le quita lucimiento, sobre todo a la entrada de Geraldine Bazán, porque repitió el mismo vestido de quien en algún momento fue la ganadora, Mario. Tú le sabes a esto de moda y no se puede repetir el outfit. Pues la verdad, pues no, y más que era el debut de Geraldine, ¿no? Realmente, pues yo no sé cómo se le pudo escapar eso. No sé si se lo adjudicaron o Geraldine no sabía, llevó su propio vestuario y coincidió que es parecido a la chica esa, Madison. Entonces, pues pudo haber sido cualquiera de esas dos cosas, ¿no? Pero realmente, pues es culpa de la producción, debe estar más atenta a que no sucedan este tipo de casos, Es que no es parecido, es el mismo modelo. Fíjate, hasta eso sí, pues sí. Ahí lo está haciendo en la pantalla. No, lo que quiere decir que no es exclusivo, es un vestido que lo puedes comprar en otro lugar y en cualquier otra parte, ¿no? Flor, esto se llama reciclaje. Sí, sí, sí. Esto se llama reciclaje. Y yo espero, bueno, seguramente es obvio, no seguramente es obvio que Geraldine Bazán ni se enteró que ya lo había usado Madison, porque si no, imagínate, pss, 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 detergente, desinfectante, o sea, todo lo que piden las actrices de Televisa. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que Geraldine ignora, en el momento que lo sepa, pero esto será cuando salga de la casa de los famosos, va a decir, oye, pues, imagínate. Pero se entiende que ya lo llevó, no se lo hayan dado ahí, chapaneco. Es que, de hecho, si yo fuera a la oficina management de Geraldine, perdón, ya habría reclamado, ya habría levantado la mano justamente a la producción, porque ¿qué onda con eso? Creo que es un muy mal detalle, creo que no es una buena forma de recibir a Geraldine, que además me parece que de alguna manera les está haciendo el favor a la casa de los famosos de entrar a rescatar un poquito el barco, ¿no? Entre tanta salida que ha habido y con toda la tensión que hay, y aún así Geraldine pues aceptó, seguramente cobrando muy bien, pero aceptó. Y esto nos habla básicamente, Flor, de que, pues, sí, algo pasa en la casa, ¿no? Hay un descuido, algo no se está haciendo bien. Ahí en la producción. La brujería de Tali. Yo le diría una metidota de pata por parte de la producción, una de muchas que han dado, y no es que uno quiera estarlos molestando o que quiera estarles poniendo el dedo en la llaga, pero creo que han sido muchos errores. Y aquí, lo dijo bien el chapaneco, esto se llama reciclaje, pero ahí no queda bien parada Geraldine, ¿no? Que tiene que entrar como lo que es, como una estrella, porque viene a levantar el evento de la casa de los famosos. Y de pronto llegas con el mismo vestido que otra participante en una edición anterior. Yo no sé si sea un modelo de la propia Geraldine o se lo dio la producción, lo cual sería más grave todavía, Joel, ¿no? Que la producción le haya dado un vestido ya usado, un vestido reciclado. Hijo, me parece súper gacho para Geraldine Bazán, Joel. Como sea, es igual de grave, porque además, vaya, todo este tipo de detalles incluyendo vestuario, se ve con anticipación. O sea, es rarísimo que de pronto tu artista que se va a presentar en tu programa llegue con un vestido así, mínimo media hora antes, te das cuenta de que ese vestido ya se repitió, ya pasó antes, perdón, y no puedes repetirlo. Entonces tienes que mandar rápido al artista a cambiarse y lo resuelves rápido, ¿no? Porque justamente por eso estás en ese puesto, porque tienes la capacidad de detectar que el vestuario no esté repetido y de resolver situaciones rapidísimas. Claro. Y bueno, compañeros, ya lo están viendo. Nuestro público ya lo vio porque está conectado. Tenemos un invitado el día de hoy en el programa. Está Carlos Uriel, compañero reportero, con nosotros. ¿Cómo estás, querido Carlos? Mi guida Flor, Mario de Reguera, Joel, Miguel Ángel Chapaneco. Un gusto en saludarlos. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por el espacio. Y ahora sí que, aunque parezco muy dulce, también tengo mi lado picocito, ¿eh? ¡Wow! Quiero contarles, quiero contarles que Carlos me escribió hace un par de años, en el 2022, justamente cuando todavía estábamos en la radio de lunes a viernes, y desde entonces tenemos contacto vía chat y además de que él representa a ciertos artistas, entre ellos a Laura Zapata. Entonces es un compañero muy querido. Y ahí va, ahí va, pian pianito. Eres bien jovencito, Carlos, pero le echas un montón de ganas. Pues sí, Flor. Justamente me gustaría recordar un clip de una transmisión en vivo que tuviste en el 2021, donde yo te dije, así con mi voz, ¡Hola, Flor! Sí, tal cual. Tengo 14 años, me gusta el medio, pero me gustaría comenzar, pero no sé cómo. Y Flor dijo, pues arráncale desde ahorita y después vienes y me tocas la puerta. Y afortunadamente, pues ya fue el día. Han sido años bastante maravillosos para mí, de mucho conocimiento, de estar así que en el medio, que es fantástico, desde la redacción de las noticias, buscar las exclusivas. Es muy padre todo esto. Y te agradezco mucho por el espacio. Y así ya listísimos. A ver, cuéntame una cosa, Carlos, ahora que estás como invitado en el programa, porque tú en los últimos meses has estado colaborando, o habías estado colaborando en el canal de Anita Alvarado. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste de colaborar con ella? Pues bueno, voy a remontarme un poquito al miércoles 28 de febrero, que fue el último día que estuve con Anita. Era un día normal, hicimos algunas entrevistas antes del programa, hicimos el programa en vivo, todo muy bien, fluyó bastante bien. Y al final del programa recibo una llamada de Anita en la que me dice que hemos hecho un gran equipo, que me ha enseñado todo lo que ella ha podido, que está muy agradecida conmigo, pero debido a la gran amistad que teníamos en este momento, era mejor que nos diéramos una pausa en lo que ella iba a analizar los contenidos de su canal, a lo cual yo le regalé mi agradecimiento por ser una persona que confió en mí desde el primer momento. Hicimos un gran equipo, hemos hecho grandes entrevistas juntos, y al día de hoy, Flor, te puedo decir que tenemos una muy buena relación de amistad, justamente hubo muchos medios en internet que retomaron la noticia y dijeron no es que un pleitazo y que lo corrió y que... No, realmente terminamos en buenos términos, nos hablamos diario, unos buenos días, realmente hay una muy buena relación con mi querida Anita. O sea que no hubo agarrón de pelo ni nada por el estilo. No, nada por el estilo, realmente yo siempre, yo me he llevado bien con Anita, y siempre hemos tenido muy buena comunicación, y pues muy feliz de que Anita también esté en su camino, porque también escuché que iba para las entrevistas, pero también vi hoy que publicó, ay, bueno, ayer publicó una con Adamari López, hoy otra con Victor Hugo Sánchez, que pues qué bueno es su canal, es su decisión, y me gusta que siga adelante y ha hecho un canal sólido, lo ha hecho bastante bien. Y sí, con eso yo me llevo bien. Oye, Carlos, Carlos, y va a haber demanda... Espérame, espérame, está preguntando Joel, adelante Joelito, pero te escuchas bajito, te escuchas bajito Joelito, a ver, adelante. A ver si me escuchas a mí mejor, Carlos te decía, me gustaría preguntarte cuál fue tu primera reacción cuando Anita te dice, ¿sabes qué? Que por el momento hasta aquí llegamos, ¿qué pensaste en ese momento? ¿Qué le dijiste a ella? ¿Le preguntaste concretamente por qué? ¿Cómo fue ese momento? Pues mira, Joel, te voy a ser muy franco, yo al recibir esta llamada tuve muchas emociones, mucho impacto, porque realmente no me lo esperaba, porque como te digo, teníamos una muy buena relación de amistad, y siempre trabajamos juntos, éramos un gran equipo, y de repente que me diga esto me sorprendió bastante. Realmente yo, te voy a ser honesto, sí me espanté, pensé que el mundo se me iba a caer, porque aparte yo vivo en Cancún, todo mi trabajo yo lo hago online, no es como que voy a un foro, o voy a la radio, a una cabina de radio, a un foro, realmente no, y pensar, no hay tantos programas en internet que tengan esta opción de hacerlo online, y dije, qué horror, qué voy a hacer, y aparte yo que estoy comenzando, quiero estar vigente, quiero estar en el programa, quiero dar la información, ya tenía las entrevistas de la próxima semana ya agendadas, entonces me dijo, sabes qué, ahorita va a ser como que un paro, cada vez de las entrevistas que siguen la semana pasada, total, hicimos algunas, o sea, realmente fue sorprendente para mí, no te lo voy a negar, pero Anitta lo dijo muy bonito, y es que yo te he enseñado, te he crecido, y ahorita tienes que aprender a trabajar en el estilo de otras personas, ¿no? Porque yo tengo un estilo, otras personas en otros estilos, y quiero que aprendan, ¿no? Entonces, fue esa la intención, pero sí me agarró de sorpresa, casi me muero en ese momento, casi me desmayo, Joel, para que me entiendan. Chapa, chapa tu pregunta. Carlos, va a haber demanda, digo, porque todo, ah, la relación en buenos términos, pura miel, pero va a haber demanda, sí o no, suéltala. No, no hay, porque realmente no hay un mal término, ahorita estamos viendo la manera de terminar la parte contractual, pero no, no hay demanda, porque no hubo ningún pleito así en forma, pues no, por el momento no hay demanda. No, bueno, pero ¿por qué? Si tú estás empezando, tú estás aprendiendo, ¿no? Así es la vida, apréndetelo, Carlos, en la vida y en los medios, nunca hay que acomodarse en un solo lugar, ¿verdad, Mario? Tú y yo sabemos eso, no hay que acomodarse. Así es, tienes toda la razón, mi querida. Claro. Y bueno, pues, qué bueno, bienvenido a nuestro programa, qué bueno que vas a colaborar con nosotros, que ahorita estás como invitado, ojalá y te sumes a nuestro equipo, porque, pues, se ve que eres muy bueno para estas líderes y, en verdad, Flor, hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Yo soy un gendarme, yo soy un gendarme, ¿verdad, Joel? Eres leo, eres leo. Yo no he visto a ese gendarme, realmente. Pero bueno, dime, Juan. Carlos tiene que saber que eres muy desmañanada, eso sí es cierto. Que a las cuatro de la mañana estamos chateando. Efectivamente. No es que sí, la información no para. La información no para. Y la verdad, muchísimas gracias por el seguimiento tan lindo, gracias por tus palabras, Mario, Miguel Ángel, Joel, Flor, y Rafa también, que sé que ahorita no está, pero agradezco mucho por la oportunidad de darme este espacio. Y, pues, ahora sí, ya estoy listísimo, Flor. Vamos con todo. Saben a quién me recuerda mucho, Carlo, para todo el público que me pregunta, ¿y quién es Carlo y qué estudió? No, Carlo es un muchacho muy joven que está terminando apenas la preparatoria, pero desde muy chico sabe cuál es su pasión. Y yo ya tengo 30 años en esto, ustedes lo saben. Yo ya soy un viejo lobo de mar. Y tengo muy bonitas historias de jóvenes. No sé por qué se me acercan mucho los jóvenes, muy jóvenes. Y me dicen, me gusta tu trabajo, yo quiero estudiar comunicación, yo quiero hacer esto. Y con el paso de los años me dicen, Flor, ya terminé mi carrera, lo estudié porque tú me motivaste, tú me dijiste que le echara ganas y ya estoy trabajando. Tengo varios casos de éxito, de jóvenes, muy jovencitos, que se han sentido motivados, Mario, Chapaneco, Joel, con nuestro trabajo, porque nosotros estamos juntos desde hace 20 años algunos, ¿no? Entonces, en el caso de Carlo, él me buscó justamente hace casi 3 años, ¿no, Carlo? Por angas o por mangas no hemos podido hacer cosas. Y ahora que estamos en YouTube y que se dio la coyuntura de que él terminó su relación con Ana, creo que podríamos empezar a construir cosas y ayudarlo nosotros, que ya somos viejos lobos de mar, ¿no? Porque eso somos, reconozcanlo, ¿eh? Por más jóvenes que se sientan. Y entonces... Jodelito es un chucho cuerero. Jodelito es un chucho cuerero. Exacto. Y entonces, bueno, ya iremos construyendo algo, mi querido Carlo. Quédate con nosotros, ¿te parece? Ya te entrevistamos. Quédate con nosotros en el programa y seguimos avanzando con la información, ¿les parece? Oye, Flor, pero volviendo a la Casa de los Famosos, la entrada de Geraldine, pues parece ser que deslubró a Lupillo Rivera, ¿eh? ¿Por qué, Mario? Porque se ve que quedó así como cuando la vio, wow, como diciendo, como que no la conocía muy bien y al verla personalmente se ve que ya el colmillo le empezó a brillar, ¿eh? Vamos a ver en qué termina esa regación, ¿eh? Ahora, yo quisiera hacer una reflexión aquí con ustedes porque además se sabe, aunque no se ha confirmado, que además de Geraldine Bazán, en estos días, en este fin de semana, entran otros dos integrantes hombres y parece ser que uno de ellos es Sergio Mayer. En el caso de que sea Sergio Mayer, la reflexión sería, ¿para qué Telemundo quiere a Geraldine Bazán y a Sergio Mayer al dentro de la Casa de los Famosos? ¿Por qué los está llamando prácticamente a mitad de la temporada? ¿Qué está pasando con el programa y la producción para atraer a estos personajes dentro de esta casa que ha sido tan polémica, Joel? Bueno, para empezar, me parece que ahí urgen dos cosas, que sí es una. Uno, bajar la tensión de todos, porque creo que todos están así, ya sobre todo algunos a punto de explotar, y segundo, crear un equilibrio, ¿sí? Porque si no, yo creo que como público, la gente se va a cansar. El televidente en algún momento corre el peligro de irse, porque ya es muchísima, de pronto es mucha violencia, pero así lo percibo. Creo que Geraldine le puede dar un toque muy equilibrado, muy fresco, y creo que Sergio le puede dar un toque muy estratégico, y va a llegar a cambiar las cosas en caso de que esto sea cierto, que pues muchos lo están manejando como confirmado, el tema de Sergio. Vamos a ver, pero si se me hace muy sano para la casa que haya nuevos elementos. Yo le escribí a Sergio esta mañana, Sergio está en este momento en Mérida, está haciendo promoción de su libro, pero sus palabras fueron, estamos terminando la negociación. O sea que prácticamente es un hecho, ¿no? A menos, a menos que algún detalle del contrato se les caiga, yo sí veo que Sergio Mayer está dentro de la casa a más tardar el domingo, Carlos. Claro, sí, porque además de todo recordemos que pues ahorita Sergio Mayer está en la controversia con todo ese tema que es tratado con Poncho de Nigris, en redes sociales, y a Telemundo le funcionan ese tipo de figuras controversiales, polémicas, además de que en México, cuando estuvo en la versión de México, la casa de los famosos, funcionó mucho con el tema del Tata, y tuvo buen apoyo, ¿no? Y realmente creo que Sergio Mayer es una persona que le gusta el escándalo, que le gusta la polémica, y que está dispuesto a dar contenido, ¿no? Y creo que puede refrescar mucho la imagen de la casa de los famosos, porque hemos visto últimamente que en las redes se están manejando así, que no era la casa de los famosos, era la casa de los influencers, y es una realidad, la mayoría de los que están ahí son famosos en Estados Unidos, o son más que nada influencers, no tanto los famosos artistas como se maneja, ¿no? Entonces creo que Telemundo, la decisión de meter a Geraldine Bazán y a Sergio Mayer, creo que puede ser bastante correcta. ¿Qué dices, Chapaneco? ¿Será que los traen para levantar el evento y ya traen una consigna de cambiar el rumbo de la casa? Totalmente de acuerdo con Carlos, ya la casa de los famosos no es de los famosos, es de los influencers escandalosos, porque tampoco son influencers de medicina o una influencer actriz, ¿cómo ser actriz? ¿Cómo ser cantante? Influencer, porque yo soy cantante, te voy a enseñar cómo ser cantante. No, es la casa de los influencers escandalosos y cada vez eso quiere más Telemundo y Endemore y cada vez yo creo que me acerca a la verdad o a su verdad de Tali y García. O sea, lo demás ya no le está interesando a Telemundo, o sea, si va el camino de la casa de los famosos entra con el discurso, se casa con el discurso de Tali García. Creo que Tali García es la, ahora sí que, la que mejor está definiendo a la casa de los famosos. Me quedó claro. Porque Sergio Mayer... por eso están metiendo gente nueva que ya lleva consignas de la producción desde afuera para tratar de poner un poco de orden al caos que ya vimos adentro, ¿no? Adame peleándose con Lupillo, Lupillo amenazando a... Lupillo amenazando a Adame, Gregorio saliéndose, el otro que golpeó y que lo tuvieron que expulsar, ahora Tali hablando pues todos los interiores que vivió dentro de la casa de los famosos. Ya son muchas cosas muy rudas para una misma producción, Mario. Ya son muchas acusaciones y está el río y el agua muy revuelta, Mario. Pues sí, la verdad que sí, pero pues eso es lo que le gusta a la gente y te digo, con Sergio Mayer que es un... ahora sí que se la sabe de todas, jura lo que llega para levantar el evento y ya me imagino lo que está cobrando, ¿eh? De haber venido hasta la estrotófera lo que haya pedido más que cualquier otro de los que están ahí, ¿eh? Claro. Además porque allá pagan en dólares que también eso puede ayudar viéndolo en la parte económica, pero también algo que quiero remarcar mucho en esto es que Sergio Mayer y Geraldine Bazán se ven muy tranquilos, pacíficos, pero tienen una personalidad bastante fuerte. No son personas que se dejan, no son personas tranquilas, son personas que tienen un carácter y eso, en este momento de la competencia en la casa de los famosos puede ayudar bastante. Eso creo yo. Ahora, ayer se los planteó a Joel y hoy lo reafirmo porque el día de hoy salieron más promos del programa Top Chef. Ayer yo les decía que hay un trascendido de que Telemundo estaría pensando en adelantar el final de la casa de los famosos para que entre Top Chef porque al final pues muchas cosas se salieron ya de control y de pronto a veces es mejor terminarlo un poco antes de lo esperado. Sí, sí, justamente pues le estaba metiendo toda la cara a las adores a la temporada de la casa de los famosos, lo pusieron más tiempo, más personas por lo que tengo entendido y pues ahora anuncian Top Chef que realmente creo que el elenco mejora a comparación de la casa de los famosos. Nosotros vemos a que eran más recorridas. Además yo creo que de la temporada pasada de Top Chef a esta pues ahí van se van ahí yo me digo yo creo que la temporada pasada a tener mejores artistas aunque ojo y quiero también remarcarlo en la temporada pasada de Top Chef no terminaron bien. Igual pasó lo mismo que ahorita pasa de la casa de los famosos que la producción juega un poquito de más en el rol y no pone ciertas reglas y límites y por ejemplo te puedo decir que porque platiqué con Gabi Hispanic y lo dijo en una entrevista ella demandó a Telemundo por lo que pasó en Top Chef que pusieron muchas cosas que no le gustaron muchas injusticias y decidió irse a Top Chef igual Laura Zapata contaba en distintas entrevistas y también que pasó una experiencia muy lamentable estando en Top Chef que no había un control de la producción donde varias personas del proyecto le hacían bullying a ella para generar más rating y sobrepasando esta línea del respeto yo creo que Telemundo no ha sido diferenciada esta línea entre el respeto y el rating y ya querer acosar y sacar como sea pero sacar jugo yo creo que esa parte no la ha sido diferenciar Telemundo y esperemos que esta nueva temporada de Top Chef pues sean más tranquilos en esa parte aunque ojo tienen que dar contenido porque es un rally ahora yo creo que está más controlado esta nueva temporada de Top Chef el elenco dase mi clavo el elenco es mucho mejor Joel y eso también ayudaría en caso de que decidan terminar primero la casa de los famosos Joel si para empezar hay cuatro o cinco personajes muy atractivos para la audiencia que además la mayoría de ellos están ya probados funcionan bien Pati Navidad Alicia Machado Rosy Rivera el propio José Luis Rodríguez el Puma y de ahí para real Daniela Castro etcétera son nombres poderosos nombres fuertes muy atractivos y algunos muy este muy echados para adelante muy muy de no dejarse muy controversiales vamos a ver hasta dónde llegan pero incluso me parece que esta edición de Top Chef tiene mejor elenco que esta temporada actual de la casa de los famosos eso por un lado y veo que los promos anuncian Top Chef para mayo que originalmente estaba contentado para eso para estrenarse en mayo pero yo creo que ahorita lo que Telemundo está haciendo es definir hasta dónde se va a aventar con la casa si a principios de mayo o a finales no sé si probablemente la corten una o dos semanas en teoría Casa de los Famosos tendría que estar terminando el lunes 20 de mayo esa es la fecha pero falta no les no les parece raro Florecita tenemos los promos en video a ver si nos los pones porque se ve claramente el elenco a ver si a ver si encuentras por ahí los videos pero no les parece como extraño que estamos a mediados de marzo es decir a dos meses de que pudiera estrenar y que ya lanzaron todo el casting y que ya lanzaron los promos a mí honestamente si me huele raro a mí si me huele raro porque no es la no es la temporalidad para lanzar los promos Mario estamos dos meses antes si si se están adelantando demasiado como dices tú posiblemente porque pues va a terminar la Casa de los Famosos antes de lo que estaban ellos estableciéndolo entonces pues me imagino que ya darle vuelta de hoja pero pues vamos a ver que sucede porque hay que ver también la entrada de Sergio Mayer si entra verdaderamente si sube el evento o lo estanca va a depender mucho de Sergio Mayer ahora que esté ahí en la Casa de los Famosos si es que va a estar ahora yo vi que están publicando audiencias y al menos en Estados Unidos todo indica que van muy bien en audiencias con la Casa de los Famosos ¿no? al menos eso es lo que cacaraquea Telemundo que son primer lugar y que les va muy bien pero a veces creo que los grandes consorcios más allá del rating también requieren prestigio y creo que esto que sucedió con Tali les ha dado un golpe muy fuerte como show como programa y como empresa porque el movimiento a nivel de redes y el desprestigio a nivel de redes es fuerte más allá de que sea cierto o sea falso hay un gran movimiento alrededor de esto Carlos claro que sí Flor y te voy a decir una cosa que también rápidamente volviendo un poquito al tema me estaba ahorita basándome en la temporada pasada de Top Chef y justamente la temporada pasada la anunciaron a finales de abril sacaron los promos a finales de abril y la anunciaban en mayo a finales de mayo entonces era como un parámetro de un mes entonces ahorita sí claro que quisieron soltar esto yo también creo que y revisando los ratings que ayer tuvo la casa de los famosos 1.2 millones en su primer bloque y 1.3 millones en su segundo bloque revisándolo yo lo que creo es que ahora pues si quieren aprovechar que tienen toda esta gente esa controversia y este público que claro que aunque no es una buena fama pues fama es fama ¿no? y creo que Telemundo lo está yendo por esta parte aunque sí han descuidado mucho esa parte del prestigio ¿no? y ahí sí creo que están cometiendo completamente un gran error miren ayer más bien esta mañana como respuesta como reacciones a la publicación de estos dos promos por parte de Telemundo había tres temas básicamente en las reacciones el apoyo a Patti Navidad el apoyo a Alicia Machado y los cuestionamientos fuertes sí muy fuertes por parte del público a Telemundo respecto a la veracidad de esta edición de Top Chef basándose en las recientes declaraciones de Tali porque las preguntas eran y ya escogieron al ganador y ya ya saben quién va a ganar van a hacer lo mismo que con la casa de los famosos van a hacer lo mismo a alguno de estos famosos que a Tali García esas eran las preguntas en general sí efectivamente bueno esperemos esperemos y no es que seamos monividente pero todo indica que algo va a pasar ¿no? la entrada de estos nuevos integrantes el anuncio de Top Chef fuera de tiempo así que esperemos algunas semanas ya se viene la Pascua y la Semana Santa ahí va a haber un descontrol pero pues vamos a ver cómo resuelven también esta crisis mediática en torno a Tali porque sí hay una crisis mediática alrededor del show eso sin duda alguna pero bueno vámonos a otros temas porque salió Tania Rincón compañeros bien enojada está bien picosita como en nuestro programa está muy molesta porque la acusaron de tramposa Mario ella corrió la carrera Cardias este fin de semana y algunos la acusaron de que dijo que había corrido a la altura de Roberto Madrazo cuando fue a Alemania a correr ¿verdad? Mario eso te iba a decir dio un madrazo dio un madrazo no no lo dio no lo voy a explicar yo les parece si escuchamos la explicación que ella dio y lo comentamos al volver es Tania Rincón vamos a escucharla al Top Chef VIP no esa no es Tania hola a todos esa no es Tania en esta ocasión me dirijo a ustedes porque por ahí anda circulando una nota que poco a poco empezó a cobrar mucha fuerza no estaba entendiendo de pronto los comentarios en redes sociales en X en Instagram y en Facebook hasta que de pronto justo me llegó esta publicación de una pseudo página de información donde difunden una noticia falsa completamente la conductora Tania Rincón hizo Trump en la carrera Cardia Estudene corrió 21 kilómetros y aparece un tiempo en 3 minutos señores yo no corrí 21 kilómetros fui muy clara fui muy honesta desde un principio no me sentía bien físicamente y dije que iba a correr 10 kilómetros porque bien trae una gripa que seguro hubiera acabado la carrera pero no es como la quería acabar decidí correr 10 kilómetros siempre fui honesta se me dio una medalla porque a todos los participantes se les da medalla si corriste 5 kilómetros que era la ruta la ruta de 10 kilómetros o 21 kilómetros me parece muy grave que quieran desvirtuar esta información siendo que la carrera de Cardia es lo único que busca es justamente ayudar a niños con cardiopatías una carrera donde además yo era embajadora me parece delicado que otros medios que se dicen serios otros medios de circulación nacional retomen la noticia de una página de Facebook y ni siquiera se hayan tomado la molestia de preguntarme a mí directamente y a mis redes sociales donde dije que iba a correr 10 kilómetros me parece pues muy triste que usen la información de esa manera y que no cuenten la verdad todavía me tomé el tiempo de ir a la página de Facebook esta para aclararles oigan faltaba ver en mis redes sociales que corrí 10 kilómetros no sé o sea no entiendo por qué están haciendo esto borraron mi comentario claramente porque eso no les conviene ellos lo que quieren es ganar clics y views a como de lugar pero bueno la información está la información es clara corrí 10 kilómetros y no fue en 43 minutos fue en 53 minutos y pues aquí estoy dando la cara y sobre todo poniendo la verdad ante todo y siempre por frente así que muchas gracias y esto aclarado está pero a ver lo dijo bien Tania Rincón por qué no por qué estamos tan acostumbrados a que nos mientan en las redes sociales por qué estamos tan acostumbrados a que nos mientan en los cabeceos de YouTube por qué ya es normal que nos pongan una cabeza y cuando entremos nos dicen otra cosa totalmente diferente pasa muchísimo es mucho más rentable poner que Tania Rincón es tramposa ¿no? o sea Tania Rincón una de las conductores más importantes de la televisión mexicana tramposa pues yo quiero entrar a ver por qué ¿no? y entonces es más fácil inventar eso que llamarle a Tania y preguntarle ahora esta mujer puede correr los kilómetros que se le pegue la gana ¿eh? tiene una estructura física y una fuerza física impresionante lo vemos que todo el tiempo está haciendo ejercicio y aún así no tiene no tiene por qué mentir Joel no tendría por qué mentir sí resultaba de principio un poco absurda la información pero sin embargo mira pasa lo de siempre ¿no? que hay una parte del público que quiero pensar que es pequeña que a pesar de que incluso ese público pueda estar consciente de que esa página esos canales de YouTube son este regularmente con información bastante dudosa o simplemente de pura mentira le dan click ¿sí? ¿por qué? porque les llama la atención porque les da morbo les da curiosidad o nada más para entretenerse para reírse pero le dan click y pues obviamente el canal o el portal tiene ahí ya cumplido su objetivo que es la visita agregada ¿no? así funciona desafortunadamente y lo peor del caso es que los medios importantes medios consagrados medios importantes lo retoman retoman a un desconocido que no tiene credibilidad que son cuentas que claramente son faltas porque aparte me da risa que sacan la foto así la peor foto así y aparte desinforman todo cuando realmente insisto la nota hay dos vertientes como la manejaron y como es la nota es Tania Rincón ayuda en la carrera cardia 2024 ¿no? muestra su lindo corazón y es muy linda ok pero eso no vende eso no vende eso no vende se fue hizo trampa y quiso y típico ¿no? y porque así lo pusieron ellos porque lo platicó con un ejecutivo de Televisa a ver por favor o sea ya parece que eso va a ser cierto ¿no? o sea realmente pero es gente que le gusta el morbo y hay gente que le gusta manejar ese tipo de información y por eso la consume y lo comparte ahora ¿para qué los invitan Chapaneco? ¿para qué invitan a las celebridades? ¿para que corran 21 kilómetros o para que le den cara y voz a los eventos? posibilidad ay ya se me fue el Chapaneco tú voy contigo Mario no pues sinceramente pues se adornan mucho el evento y en el caso de Tania pues es embajadora y lo hace pues de corazón realmente ella pues no pudo correr los 21 kilómetros dijo corrí 10 pues sincera no que se haya abandonado así nomás porque sí estaba catarrienta agripada y dice yo la podía haber terminado pero no quise porque me sentía muy mal no era el momento de terminar así pero te voy a repetir como tienen razón agarran y ponen como gancho eso para que uno entre a la nota y después ya lees la nota y todo lo que viene en la cabeza nada tiene que ver con el contenido de la nota y en ese caso fue así voy a leer al público dice Alfonso Amaya que se caigan con sus superchats ¿qué significa eso Carlos? que se caigan con sus superchats es como que es como es una expresión como cuando te asaltan en la Ciudad de México que dicen ya cáiganle con la lana si es una manera como decirlo medio pero ¿qué sería el superchat? ah el superchat ok el superchat es una aportación que el público da a un canal por ejemplo aquí veo que hay dos superchats de 49 pesos Lupita del Moral lo cual le agradecemos mucho y a Javier Montes también que le hacen aportaciones y ayuda a que el programa siga creciendo y también se muere tú hice más oye pero Javier Montes te puso Carlos me encantaría si te invitan diario 49 pesotes eh puso Roxy Rubio dice me encanta este equipo no se interrumpen bienvenido Carlos Mari Aba los dice me gusta Carlos Lilia Santillán Geraldín cuando entró traía el chícharo se vio que le estaban diciendo lo que tenía que hacer ¿quién es Tania Rincón? pregunta Rosa Guzmán no pues es una conductora del programa hoy Marita dice Tania es súper transparente tiene una gran imagen eh Marcelina Torres dice me gusta Carlos los jueves gracias eh Alfonso Amaya dice aquí cuando vamos a empezar a usar títulos sensacionalistas nunca aunque nos cueste más trabajo aunque nos cueste más trabajo crecer nosotros eh tenemos un sello que habla con verdad y tenemos un un sello de periodismo eh de espectáculos de opinión serio y también somos y también somos polémicos y también somos liosos pero no mentimos ¿no? no nos gusta engañar a la gente Mario totalmente de acuerdo pues ya es pues imagínate así con la garantía de Flor Rubio pues estamos seguros que nunca va a pasar así que si lo están esperando cámbienle pero nosotros vamos a decir lo que es la neta del planeta ¿verdad? Oye Alfonso Alfonso Amaya Carlos ya te ya te manda tu primera buleada ahí te vas la vas a gozar Joel escuchen esto dice Carlos es una usurpadora ese era mi lugar no puse merino y chofer y no me lo dieron Alfonso Amaya es que no sabes Carlos es mejor caer en prisión que en boca de Alfonso Amaya tú no sabes no sí ya lo he escuchado por ahí las malas lenguas dicen que Alfonso Amaya es las malas lenguas sería buenísimo y las buenas ya eres Carlos Hispanic les voy a decir algo ahora que entremos más en confianza vamos a hacer un programa donde los invitemos ¿qué les parece? invitemos a los youtuberos y a los radioescuchas más frecuentes para que estén con nosotros y hagan el programa con nosotros para que vean que no está tan fácil ¿no? aquí está también Caffi Villano te mando saludos y dice que los títulos sensacionalistas siempre han existido recuerda cuando en mi guía pusieron a la tigresa y que pusieron a la tigresa se le ahogó el frufru porque una fuerte lluvia inundó el teatro propiedad de Irma Serrano ay pero esa cabeza estaba estaba mona ¿no? Chapaneco o sea se le no es Isneylandia es Isneylandia no lo que pasa es que ahora ya no existe el Orale ¿verdad? era el Tevenotas y el Orale entonces está pasando lo mismo y en Telemundo igual a Tevenotas tras la salida de Matilde Obregón después de tener contenido carnita todo pero tenía cosas padres publicaba cosas padres al no estar Matilde Obregón se alocaron como se está alocando ahora Telemundo y llegó un momento que ya nadie volteaba a ver a Tevenotas porque decían son demasiado agresivos aunque digan la verdad tanta agresividad ya no quiere ver uno no francamente no Carlos Loya nos acaba de dejar dos dólares y dice la flor guapísima como siempre hay muchas con todo y los lentes que parezco guapísima esto también es más interesante querida seguramente ¿será que sí? gracias por sus comentarios lindos les agradezco muchísimo a todos y bueno vamos a avanzar tenemos invitados en cualquier momento se van a conectar estemos pendientes ¿qué te parece si en lo que ya se van a conectar ya se está conectando una chiquita preciosa más chiquita que tú le quiero dar la bienvenida a Mía Fabri ¿cómo estás mi querida Mía preciosa? muchas gracias ¿y ustedes? muy bien también muchas gracias vamos a esperar porque se va a conectar también Hugo Catalán ¿verdad Joel? ¿le quieres hacer el contexto a la gente? sí por supuesto pues tanto la pequeña Mía como Hugo ustedes saben están en la telenovela más vista de este momento en México que es El amor no tiene receta que está en su tercera semana bueno Hugo Catalán da vida al esposo o ex esposo de la protagonista pero es un patanazo yo hago mis corajes todo el tiempo con Fermín ahorita lo vamos a tener por acá y aquí Mía bueno pues es una chiquita muy dulce es muy tierna a mí me internece mucho cada noche me rompes el corazón Mía con tus escenas me encanta soy tu fan y es muy dulce es muy dulce ahorita vamos a platicar con ella precisamente ya está con nosotros también Hugo Catalán ¿cómo estás Hugo? bienvenido a Dulce y Picocito hola ¿qué tal? buenas noches a todo mundo ¿cómo estás Hugo? ¿qué tal? Mía otra vez por aquí pues muy contentos con la novela con la respuesta de la gente este pues felices en verdad además con una problemática ruda ¿no? la que maneja tu personaje porque al final del día cuando empieza la novela cometes un acto que desde mi punto de vista es imperdonable que es el robo de un infante Hugo sí bueno ha sido súper complejo la verdad este en algún momento cuando íbamos a comenzar la novela Claudia Martín que bueno que es mi pareja en la vida este me dijo bueno no pues yo creo que va a ser como pan comido para ti este y no lo ha sido ha sido todo un reto ha sido escenas muy fuertes muy desgastantes muy duras injustificables ¿no? en momentos como como eso de o sea yo recuerdo cuando estaba por hacer la escena con Tiago Correa en donde se acerca él a comprarme a la bebé fue un momento como bien difícil hacer esa escena y decir bueno a ver quedó bien que se justificó bien yo también como que quería darle no solo esta parte de villano a mi personaje sino darle como bueno ¿por qué tomó esa decisión? ¿qué lo llevó? ¿qué lo arrastró? a esta esa decisión límite él honestamente pensaba que tal vez la niña iba a tener una mejor vida de la que él le iba a poder proporcionar porque a ver ese tipo de cosas pasan o sea yo sé casos que han pasado de gente que ha dado a sus hijos porque van a tener una mejor vida que las que les pueden dar entonces un poco me anclé de ahí para tratar de que fuera algo más justificado y que y darle un lado humano a mi personaje ha sido ha sido muy duro yo ahorita estoy ya súper súper como agotado emocionalmente porque diarios son escenas así este pero pues es lo que nos pide la novela y pues veo que a la gente le ha gustado mucho que a la gente está bueno estamos la novela más vista ¿no? al aire actualmente entonces pues muy felices por eso ¿verdad Mia? Sí Mia ¿cuántos años tienes preciosa? Siete Siete años y utilizas apuntador ¿cómo es que logras pues darle todo es de memoria? Oye Hugo está padre ¿no? porque al final son las nuevas generaciones empujando con un estilo diferente de hacer las cosas ¿no? Ustedes usan apuntador Hugo Tiene una memoria privilegiada esta chiquita la verdad ¿no? y creo que yo también la tenía pero cuando me dio COVID sí me sí me afectó ¿sabes? entonces ahora tengo que trabajar probablemente el doble pero bueno lo estamos logrando yo apuntador uso en muy contadas ocasiones la verdad no me gusta yo prefiero no usar siento que uno tiene que escuchar más al compañero o a la compañera y te relacionas mucho más pero a veces es inevitable por el ritmo de trabajo o porque te tienen que dar a veces ciertas indicaciones técnicas porque son muchos actores y bueno entonces a veces es un aliado y a veces estorba según la situación pero pues este aquí Mía de verdad nos tiene a todos sorprendidos porque es una gran gran actriz súper profesional tiene una memoria privilegiada y se porta muy bien y a veces no tan bien ¿niños quieren preguntar algo? yo sí porque justamente me nace la curiosidad de mi querida Mía un gusto saludarte cuéntanos por favor ¿cómo inicias en esto? ¿cómo es que llegas a esa telenovela? pues primero hice comerciales y después ya empecé a hacer muchas novelas y pues después ya hice esta novela y ya hice una anterior con el señor Juan Osorio oye Hugo los niños suelen robarse el show es difícil trabajar con niños con esa sonrisa con esa luz que traen toda la vida o sea para los adultos es rudo ¿no? yo no lo diría yo diría que en realidad es muy fácil es fácil en el sentido de que pues los niños son muy espontáneos muy verdaderos están jugando todo el tiempo y siempre pues actuar ¿no? viene o sea actuar es to play ¿no? entonces los niños lo están haciendo de una manera maravillosa entonces más bien creo que es como ponerles atención y dejarte que te involucren en su juego y tú tratar de jugar con ellos ¿no? y es súper bonito yo creo que es de los de las cosas de los momentos más honestos que se pueden tener es con ellos porque pues para ellos no es un trabajo ¿no? es un juego entonces esa inocencia que tienen y espero que tengan mucho tiempo más y es la que nosotros como actores que somos más adultos perdemos todo el tiempo que estar tratando de de que no se nos vaya de las manos ¿no? de decir esto es un juego y esto hay que hay que jugarlo finalmente somos adultos y hay que divertirnos haciéndolo ¿no? claro dime perdón ah Hugo bueno ese despertar este juego tan bonito creo que ahí me estoy perdiendo voy bien ¿verdad? escúchame este no te ha despertado el instinto paternal digo hablando que en la vida real digo y también en la ficción estás con tu novia con Claudia guapísima más en una pareja increíble y trabajar con una bebé con una niña tan hermosa ¿por dónde va ese instinto paternal Hugo? bueno yo yo soy padre yo tengo un hijo de 17 años así que ¿cómo? ¿qué joven? lo tuviste muy joven ¿no? muy joven es un chico es un chico español se llama Arón vive en España y nos tuvo nos visitó en algún momento en el set ahora en Navidad nos visitó en el set el amor no tiene receta y pues yo me considero muy paternal en mi vida en mis relaciones amistosas y todo así que bueno es muy ha sido lindo jugar a la posibilidad aquí con Mía de repente nos vemos y pues sí es como lindo ¿no? saber que puede ser una posibilidad y que podríamos formar familia ¿no? igual también ya tenemos una familia de perritos Claudia y yo tenemos tres chihuahuas y los adoramos y nos pues eso uno conforma su familia ¿no? así que sí sin duda yo tengo un instinto paternal creo que muy desarrollado me gusta cuidar a los míos y a ver qué dice el tiempo poco a poco gracias a los dos por habernos acompañado quieren invitar a la gente para que no se pierda la novela Hugo Mía Mía querida tú tú vamos vamos no se puede perder el amor no tiene receta a las 8.30 de la noche por las estrellas gracias Mía por haber estado con nosotros gracias Hugo un placer y seguimos viendo la novela gracias gracias a ustedes no se la pierdan en un ratito ahí está en un ratito tú sí que eres muy muy este espectador de las novelas todavía ¿verdad Joel? ah sí a mí me encanta y esta novela me gusta más todavía sí sí la está siguiendo hago mis corajes hago mis corajes luego con con Fermín ¿por qué? por malo ¿verdad? por malo igual que con este con Ginebra que es el personaje de Altair que esa es la mala de Malolandia sí ella sí que no tiene perdón me parece que todavía Fermín se sale un poco pero pero la villana que hace Altair bueno es fascinante porque es muy mala es muy muy mala realmente claro oigan hablando de corajes fíjense que esta mañana Eric Rubín y su hija mía que me parecen una pareja tiernísima hablando de papás e hijos presentaron el nuevo tema ya ven que Eric está impulsando mucho a su hija presentamos un nuevo tema mandaron llevar a los medios de comunicación todo muy bien pero hay algo que quisiera exponer con toda la paz del mundo eligen a ciertos medios para darles una exclusiva y a otros tantos los dejan fuera de ese entre comillas privilegio yo me pregunto a ver si estás apoyando el lanzamiento de tu hija si tu hija está iniciando una carrera que seguramente será muy venturosa habrá necesidad de que la agencia que los representa o el propio Eric tomen ese tipo de decisiones y desairar a ciertos medios de comunicación en lugar de incluir en lugar de hacer familia en lugar de tratar de que de que mía cada vez sea más querida de que mía cada vez sea más de la comunidad a mí me parece que no es una actitud inteligente no quisiera yo verme enojada pero muchas veces me indigna que traten bien a unos medios y a otros no y más tratándose de lanzamientos de momentos en los que estás impulsando carreras Joel si mira yo creo que todo suma en esta industria todo te va sumando por ejemplo es un gran ejemplo de que todo suma porque él cuando viene lo hemos dicho otras veces bueno pues va a prácticamente todo medio que el tiempo le da si tiene que hacer incluso ya muy noche hasta de madrugada él lo hace porque sabe que al final todo es promoción y eso le va a retribuir en ganancias en ese sentido él es muy inteligente de pronto yo creo que algunos más que inteligentes son muy soberbios y yo acá no te hablo ni de Eric ni de Mía acá de pronto me parece también un error grande de la agencia de comunicación que los esté representando seguramente sí un poco Eric y Mía o especialmente Eric que finalmente es un viejo lobo de mar y es un error yo creo que es un espacio que se pierde y para un artista que es nuevo un espacio mínimo que sea debe ser valiosísimo me cuentan que la primera entrevista que dio fue al programa hoy como es obvio pues ahí trabaja su mamá ahí trabaja Andrea Legarreta que fue una entrevista muy larga había muchos medios esperando muchos medios haciendo fila le entra el programa hoy entiendo que es el programa de casa para ellos como familia pero por por darle esas prioridades cuando tocaba el turno a otros medios les dijeron no ya no con ustedes ya no ustedes no está pactado para ustedes no hay tiempo Carlos no 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 eso de verdad es muy lamentable por lo que tengo entendido quien maneja las relaciones públicas es prensa dana que pues esperemos que esto haya sido un error lo quiero ponerlo como un error porque realmente más cosas has comenzado tienes que promocionarte en donde sea y agradecer que te abran los espacios justo como menciona Juan no tener como esta cierta soberbia o el ego de decir no contigo sí contigo no realmente no todos hacen su trabajo todos tienen visitas todos tienen views todos dan su tiempo para estar ahí y estar promocionando sus proyectos realmente entonces esta postura que están tomando creo que es bastante errónea bastante negativa yo conozco bueno no conozco realmente pero he tenido un poquito de comunicación con Eric Rubin y es una persona muy sociable y yo creo que fue más que nada un tema de logística más que un tema de decir tú sí tú no tenían como que cierto tiempo parámetro creo yo o si no ustedes corríjanme cierto tiempo de espacio para hacer las entrevistas pero como tú mencionas Flor hicieron el espacio muy largo para las entrevistas en el programa hoy y luego con otros medios seguramente y ya nos dio tiempo para otros que restaban pero pues mira aún así yo creo que por el profesionalismo que debe de tener el artista con los medios tienen que esperarse terminan todos los medios les agradezco mucho y ya se pueden ir porque los medios están dando mucho tiempo y ojo no es culpa de Mía Mía es una chiquita inocente y buena que está que está empezando su carrera y que se está dejando llevar pero yo creo que sí es culpa de la agencia que no sabe organizar bien a todos los medios chapaneco a todos ¿no? sí no me oye el chapaneco tampoco creo que no y Mario también se me desapareció muchachos también ahí está Mario ya está regresando pero es que creo que la pantalla negra a ver si puede quitar safari y luego así como suipearlo también creo que mi Mario tiene problemas técnicos tanto Mario como chapaneco traemos problemas técnicos con los dos disculpen adelante adelante a ver yo ya te escucho Flor ¿ya? ¿qué problema tienes querido amigo? que no nos escuchas definitivo de repente como que algo pero ya creo que ya estamos bien ¿verdad? ya te escuchamos sí ¿sí ya me escuchan? sí ah ok perfecto mira lo que pasa que no es mía como tú decías no es Eric Rubin pero sí también Eric Rubin sobre todo mía porque es una chiquita pero Eric Rubin debería de tener ese olfato prensa dana ya lo conocemos nos llevamos bien con ella la conocemos en toda la vida pero prensa dana si te das cuenta todas las estrellas que ha manejado digo esto no tiene que ver con la personalidad de prensa sino la forma de trabajar que es muy distinto te los vuelve inalcanzable y te los vuelve chocantes sí o sea y por eso Ludica Paleta sí la tuvo desde antes de que conociera Emiliano Salinas y así ha tenido personas que cuando dejan de estar en prensa dana ya son más este alcanzables con todos los medios de comunicación o sea creo que se están quedando en el pasado ahorita debes de estar con todo el mundo con todos los medios de comunicación ya la selectividad ya no te da nada bien lo dijiste en un inicio Eugenio Derbez es bueno el epítome de la publicidad claro punto que por cierto sí dime Joel dime acá le pediría a Eric que ponga mucha atención justamente en cómo están haciendo las cosas la agencia que está representando a su hija yo sé que mucha gente confía en dana a mí personalmente me parece que que lo ha hecho bien a lo largo de los años ha construido buenas relaciones con los medios de pronto sí siento que en algunas cosas ella se equivoca o bueno con su agencia obviamente nada personal pero sí en el tema de la agencia y sí creo que Eric por más que confíe en dana tiene que saber pues él lleva 30 o 40 años Flor teniendo una relación con los medios me parece que entre él y los medios la relación es muy sana yo creo que tiene que tener mucho cuidado de cómo le van a llevar la relación de los medios con su hija porque está muy chiquita muy nueva para que empiece a tener esos tropezones totalmente y bueno vamos a otro tema porque Dulce esta tarde anunció que se pospone su concierto en el teatro metropolitán Dulce que la habíamos visto en prácticamente todos los medios de comunicación haciendo promoción en todos los programas de televisión pues lanza un comunicado y dice que por problemas de salud pues tiene que cambiar la fecha Carlos tú hablaste con ella sí justamente hablaste unos minutos con Dulce y me informó que se encuentra en buen estado de salud textualmente así me lo confirmó tras esta publicación del comunicado y pues realmente pues había manejado también esta versión de que no había vendido boletos y que seguramente fue por esa parte pero realmente no es así aparentemente lo que está sufriendo es una infección en los riñones que fue lo que me pudieron compartir esto me lo compartió su equipo ya directamente mire que está bien entonces pues bastante sorpresiva la noticia porque la habíamos visto muy bien hace unos días dando tour de medios de hecho fue a cantar ayer la mañana con Jay Cervantes en XFM estuvo en Sale el Sol y pues la verdad bastante sorpresiva esta enfermedad que tiene Dulce lo cual le mandamos un fuerte abrazo desde aquí porque está atravesando por momentos bastante complicados ¿tú sabes algo más Joelito? ¿tú que siempre le indagas? fíjate que de este tema concretamente no yo tenía entendido que la venta de boletos iba bien entonces yo creo que esa opción de la falta de boleta que estaría descartada ¿no? pero es raro es raro fíjate ahora qué bueno que ya lo avisaron pues estamos hablando de 48 horas antes quien también canceló por cierto para este fin de semana pero en la arena fue Pepe Aguilar fíjate y ahí entiendo que ahí sí fue por una cuestión de boletaje sí ya no digas Joel porque se va a enojar Pepe Aguilar otra vez contigo no aprendes no aprendes Joelito no aprendes con esos comentarios pero bueno le mandamos saludos a Dulce es una pena ya tenemos nueva fecha ¿sabemos, Carlo? no, hasta el momento creo que no pero déjame reconfirmar le voy a mandar mensajes dice que se pospuso no sabemos cuándo y por el mismo problema de salud yo creo que ahorita no está el momento para saber qué día sí qué día no creo que nada más dijo bueno, si tienes la fecha antes de terminar el programa la decimos y ahora voy contigo Chapaneco porque ya es tiempo de que nos cuentes esta nota que nos traes sobre Jorge Salinas así es fíjate Flor que me entero que Jorge Salinas le va a dar la exclusiva o está negociando ya la exclusiva con una revista muy picuda no sé ahí sí no puedo decir que si le van a pagar o simplemente van a negociar la exclusiva donde los detalles que va a dar sobre la paternidad sobre su hija Valentina la que tuvo con Andrea Noli entonces porque la niña ya cumple la mayoría de edad creo que en noviembre diciembre los primeros días de diciembre de este año cumple la mayoría de edad entonces va a ser como la esto va a ser ay dios mío ay dios mío hoy sí hoy sí nos está jugando estamos bien todavía porque creo que como que me fui un ratito nos está jugando rudo el internet córrele para que nos des tu nota porque se te está yendo el internet ya me oye a mí perdón pues bueno ahí vamos a conocer si ya si ya le dio este si ya le dio el apellido o ya están en trámites del apellido cómo va todo este no reconciliación este más bien encuentro de paternidad y con con Valentina y bueno creo que va a ser maravilloso y me dicen que quien está detrás de todo esto ha sido Elizabeth Álvarez que se lleva todas las palmas todas las loas y las bendiciones porque lo que ha hecho Elizabeth Álvarez es que Jorge tenga esa gran comunicación con sus hijos y la verdad que eso es fenomenal es una gran noticia está siguiendo los pasos de su paisana Aracel Garámbula que así también logró con con este cómo se llama con con Michelle Salas acuérdate o sea que realmente se ve que ya es cuestión de las las mujeres de Chihuahua que hacen ese tipo de labor ¿verdad? Oye Chapa eso significa que le van a dar la exclusiva a una revista y ahí nos vamos a enterar exactamente mi querida pues me parece una gran noticia no es una noticia sensacionalista ni polémica pero que que podamos ver gráficamente ese reencuentro de Jorge con Valentina que por años se veía imposible pues es un avance maravilloso Joel sí sí y también destaco sabes que la apertura que que la Noli pues siempre ha mostrado pues sí yo creo que es un tema que con el tiempo ha ido superando porque al principio si recuerdas estaba muy dolida por todo lo que en su momento tuvo que tuvo que enfrentar todos los cuestionamientos creo que en cierto momento pues se quedó completamente sola entonces qué bueno que Andrea también tiene la inteligencia para para apoyar a su hija en esa decisión de convivir oye tampoco creo que se muera tampoco creo que se muera a ella a Andrea Noli porque le dé el apellido Jorge a estas alturas de la vida no seguramente ya tiene pues sí no así porque lo están presentando como si le va a hacer un favor que le va a dar el apellido digo la verdad que ella se la ha visto con un corto sin Jorge la verdad no sé ella la ha mantenido y Jorge nunca ha volteado a ver a la niña bueno pero nunca es tarde Mario ahí sí no estaría de acuerdo contigo probablemente no ha sido el mejor padre pero al final qué bueno que en algún momento de la vida él tome las riendas de lo que realmente le corresponde y de su responsabilidad hay padres y hombres que nunca lo hacen que dejan abandonados a sus hijos para siempre Carlos sí por supuesto y además yo creo que en este espacio creo que le conviene tanto a la revista como a Jorge Salinas en sacar una portada en donde justamente hagan al respecto una entrevista bastante cuidada creo que es una buena manera de manejarlo ya que para ambas partes les funciona bien porque lógicamente le van a pagar por la exclusiva y a la revista le funciona además porque no es lo mismo hablarlo a una conferencia de prensa en un chacaleo en un post de Instagram que ya hacerlo directamente en una revista y sabiendo que son de las revistas que aunque no sabe el nombre seguramente son una revista como la revista quien revista caras una revista digamos de elite pongámoslo de esta manera y creo que es una manera correcta de manejarlo ante lo complicado y lo polémico que va a ser esto totalmente pues es que qué buena noticia mi chapa ya Jorge en la última entrevista que dio no recuerdo exactamente dónde pero hace pocos días como que dejaba entrever que la relación con Valentina era buena y la propia Andrea Noli también ayúdame a recordar Joel porque los dos han dado como unas pistas de que la situación está mejorando ¿verdad? Sí todo esto empezó yo creo que hace un par de años y luego tomó más fuerza cuando se hablaba de los 15 años de la niña recordarás ¿no? y de que si Jorge iba a estar creo que en la navidad del 2022 ya también estuvieron juntos o establecieron un contacto mucho más fuerte y a partir de ahí han venido trabajando trabajando y efectivamente Flor las declaraciones más recientes de ambos pues iban en ese sentido ¿no? de que al final las cosas se estaban dando Andrea y Jorge eso sí han sido cuidadosos en tocar el tema frente a la prensa se han reservado los detalles han dicho que por respeto a su hija pero bueno al final sí han confirmado que hay un acercamiento mucho más fuerte muy bien tengo por ahí y seguramente ya las vieron unas imágenes de Luis Miguel en Argentina esta mañana en Venga la Alegría yo polemizaba con Carlitos Quirarte que por un lado me fascina ver a Luis Miguel sonriente saludando a las fans choque de manos es decir un hombre encantador porque tiene un charming espectacular por un lado me fascina están por todos lados las imágenes pero por el otro digo ¿por qué con nosotros no es así? ¿por qué cuando están en su país no pueden ser tan simpáticos tan sonrientes tan cercanos y tan agradables con los medios de comunicación? siempre me da ese choque de ¿por qué cuando es México la situación es distinta? Mario ¿tú que tienes tantos años en esto? yo siento que es que el argentino el ego se los se los unta mucho se le da mucho masajito para que ellos se sientan contentos es el caso de Cristian Castro él prefiere decirse argentino ya casi que mexicano ¿no? algo tienen los argentinos que en la mano de los artistas y los artistas están felices con ellos porque como dice tú le dan las exclusivas se portan monos con los fans pues todo ¿no? y con México siempre ponen una barrera no sé será que porque la prensa de México no los hace tan bien como ellos quisieran o a lo mejor también los mismos fans que no se comparten como ellos quisieran que se comportaran de todo saber pero si es una interrogante que nunca he podido yo descifrarla porque es ese motivo ¿no? de que sean ahora sí que eh Candil de la calle oye pero si la prensa argentina es más ruda que la mexicana Carlos sí y justamente eso ¿no? pero te fijas hay un medio de comunicación lo cual creo que puede influir yo lo que me estaba recordando es que cuando estaban planteando todo el tema de la serie de Luis Miguel recuerdo haber escuchado en una entrevista con uno de los productores que en una plática que mantuvo con Luis Miguel hubo como mucho hermetismo en cuestión México por el tema de la seguridad en el país no sabemos que lamentablemente está habiendo una etapa bastante violenta durante el país y yo creo creo mera se puede decir Nia que por lo mismo de la seguridad él no quiere tener un acercamiento con sus fans además cuando él estuvo en México recordemos que él entró y salió de la arena Ciudad de México en helicóptero ¿no? entonces y hay algunos fans ahí como hola ¿cómo estás? y ahí hola no pero muy de lejos ¿no? en el municipio nacional todavía la salida es un poquito más accesible para fans pero de todas formas conocemos que Luis Miguel es una persona muy hermética yo creo que es más por el tema de la seguridad porque sabemos que en Argentina no hay tanta seguridad hay más seguridad no hay tanta inseguridad más bien entonces creo que pero cuando México ha habido más seguridad de todas maneras se ha comportado así siempre ha sido igual con Luis Miguel con Luis Miguel aquí en México siempre es igual siempre la única gira yo le llamo un poquito más cercano fue en aquella que hizo en 2018 en la primera parte antes de que fuera la parte desastrosa recordarán donde de pronto cuando salía del auditorio algunas noches abría la puerta de la camioneta y salía un poquitito y ponía la mano eso si la mano con un guante recordemos me tocó estar ahí cubriendo y era la locura porque híjole las fans las fans perdón se enloquecían se emocionaban no 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 era el acabose pero de ahí en fuera no más Chapa mira yo le llamo resentimiento social y el resentimiento social no tiene nada que ver con que seas muy rico muy pobre resentimiento porque aquí es donde él creció donde tiene más amigos donde tiene mayor público donde se hizo famoso pero tiene ese resentimiento social por la historia de vida de su mamá de cómo lo trataron también la clase alta la clase política que eso lo vimos en su bioserie entonces como diciendo llego a México para que vean que yo si triunfo no los perro yo soy muy grande y me voy a Sudamérica y allá sí salgo los apapacho así lo veo yo y también adora a los chilenos a todos los adoran menos a los mexicanos yo ya me cansé francamente aquí en México nada más se asomaba por el puentecito de la arena ciudad de México y nos sonreía pero nada más y aquí la verdad es que estas imágenes son espectaculares me parece que van más allá de lo bueno son espectaculares porque lo ves entregado lo ves cercano se quedó un buen rato era ya la despedida de Buenos Aires en esta segunda vuelta pero sí son imágenes muy entrañables para el público allá en Argentina y no es que queramos criticarlo porque a veces también siento que tenemos el afán de hacer menos a nuestros grandes artistas pero también nuestros grandes artistas deberían de apreciar más a su público mexicano y cultivar más el cariño que le tiene el público de su propio país y eso les falla mucho tanto a Cristian como al propio Luis Miguel como que no no se entregan como debieran pero bueno Ángela Aguilar quiere ser Argentina Ángela Aguilar sí dime Joel dime nada más puntualizar en algo porque eso sí también hay que reconocerlo la verdad es que en ningún otro país le hacen tanto relajo lo reciben con tanto cariño y se organizan tan bien como en Argentina porque ahí las fanáticas prácticamente le montan guardia con gran escándalo desde que amanece hasta que anochece afuera del hotel realizan caravanas por toda la ciudad para promocionar a Luis Miguel y que ya llegó y que no sé qué en la noche se van al concierto todas uniformadas le hacen saber que están ahí o sea si arman mucho revuelo entre ellas gastan mucho dinero además cada una pone una buena parte para tener presencia ante él y ante los medios de comunicación son muy organizadas en Argentina en ningún otro país las fanáticas son como en Argentina con Luis Miguel eso también es cierto eso sí oigan quiero hablar de cambiando de tema quiero hablar de Javier Ibarreche que esta semana hizo la cobertura del Oscar y en Televisión Azteca hasta para mí fue sorpresa y es que soy reportera de Televisión Azteca porque siempre estoy ahí pues lo nombraron ya como la imagen principal para hacer todos los lanzamientos cinematográficos de Azteca 7 la verdad es que está entrando con todo este muchacho que es una locura en redes sociales ya lo sabemos ya sabemos que tiene un éxito inusitado ¿cuántos millones de seguidores tendrá? creo que ya tiene 10 u 11 11 millones 11.7 millones justamente yo lo estaba revisando y si entra justo al área de Premium ¿no? se llama Premium de verdad y la verdad yo creo que es una muy buena adquisición ya que conecta muy bien con el público y creo que eso es lo base fundamental conectar con el público lo hace muy bien además que al principio él era profesor ah no Platinum perdón este él antes era profesor y ahora se convirtió en comentarista de películas sus opiniones son muy buenas realmente conecta muy bien justo en las predicciones que él está dando para el Oscar en todas acertó en la categoría de Oppenheimer justamente eso me da mucha atención él dijo es esto esto sobre el tema lo hace muy bien y como repito conecta mucho con el público y creo que es una gran adquisición para Azteca ¿saben qué? hay que acostumbrarnos todos sobre todo los que tenemos mucho tiempo en los medios Chapaneco Mario hay que acostumbrarnos que estas nuevas generaciones la están rompiendo ¿no? la están rompiendo con todo porque se supieron mover entre los públicos jóvenes que ahorita están por ejemplo aquí en YouTube y ahora están brincando a los medios de comunicación tradicionales también haciendo buenas carreras y hay que acostumbrarnos a ese cambio Mario punto totalmente estoy de acuerdo contigo porque así es y así lo vemos con ese chico que la verdad pues de unos años para atrás se ha convertido en el crítico de cine más buscado de México ¿no? y de los jóvenes sobre todo o sea creen en él ¿por qué? porque explica muy bien lo que va a decir porque convence porque las recomendaciones de él son muy buenas en fin tiene todos esos aciertos que a veces es difícil encontrar en otros personajes ¿verdad? totalmente oigan Fito Calderón que es un radioescucha de toda la vida nos deja 49 pesos te agradezco Fito y dice saludos Flor sigan así ya muchos años siguiéndote él es también colega reportero ¿verdad? Joelito lo conocemos desde hace muchos años así es así es y bueno pues siempre está en comunicación con nosotros siempre está aportando cosas recordarás que hace algunas semanas nos alertó respecto a una noticia a una declaración no me acuerdo de quién pero bueno siempre está ahí así que muchas gracias Fito y fíjate que me da una idea dice Flor tengo una idea a ver si te animas a contar lo que nunca has contado de la oreja seguro tienes mil historias no bueno sí tengo muchas historias miren de la oreja de con todo de programa hoy donde también estuve de pasillo TV de y ahora de venga la alegría tengo muchísimas y de teleguía de teleguía seguro sí de teleguía de mí hijo Mario ¿pa' qué te cuento también? ¿será que me tengo que animar? ¿qué dicen? yo digo que sí hay pocos comentarios te digo que pocas de confesiones ¿qué te parece? preguntan ¿dónde está la liosa de Gabo? los jueves no viene Gabo por eso no está con nosotros Bianca te pregunta Carlos Uriel si ya no estás con Anita ya no digamos que es una pausa temporal por mutuo acuerdo y en buenos términos sin demanda sin demanda Lorena dice felicidades Carlos eres un joven muy educado te auguro mucho éxito Alfonso Amaya dice la historia de los 200 orejazos ay ya les contaré se los prometo Carlos Martínez dice Flor esas anécdotas ayudan mucho en YouTube lo vamos a hacer pero ustedes nos ayudan más si nos dan un like si nos recomiendan con sus amigos y si están con nosotros en la transmisión eso también nos ayuda muchísimo la chucha desempleada no nos ha depositado nada la chucha desempleada la chusca desempleada no está aquí la chusca desempleada es Alfonso Amaya pero no no está con nosotros el día de hoy pero bueno Joel tú nos ibas a hablar de Bad Bunny antes de irnos oye sí bueno pues desde hace algunos días ya sé es público que Bad Bunny ha iniciado una demanda contra un fanático resulta que el 21 de febrero el día que inicia la actual gira de Bad Bunny en South Lake City en la Delta Arena justamente pues un fan como mucha gente va lo graba graba parte del concierto con el teléfono y lo sube a YouTube sube algunas canciones completas y esto con los días Bad Bunny empieza a detectarlo porque empieza a tener muchas visitas no le parece le pide a YouTube que baje los videos eso digamos que en buena onda todavía al menos es lo que dice Bad Bunny el chico el dueño del canal que tenía algo así como 100 mil suscriptores era un canal ya poderoso hace una contrademanda a YouTube para que esos videos no sean bajados y es entonces cuando el 8 de marzo Bad Bunny decide empezar una demanda en la corte de Sacramento California por violación a los derechos de autor y entonces el cantante además de pedir que se bajen las canciones el canal ya fue suspendido y que nunca más esta persona que pueda subir las canciones de Bad Bunny porque dice que los derechos de su música en vivo son de él de Bad Bunny bueno pues además de esto le pide a la persona que subió los videos 150 mil dólares por cada canción subida y bueno pues este proceso ahorita está comenzando yo creo que es un tema que va a dar va a dar para mucho pero a lo que voy Flor es que yo creo que si esta demanda procede si esta demanda llega a una penalización para la persona que subió estos videos me parece que va a sentar un precedente y vamos a tener que trabajar en nuevas formas desde el punto legal desde el punto jurídico para saber que si y que no podemos subir a youtube o a otras plataformas de un concierto es bien interesante este tema porque Joel hay un montón de conciertos completos en youtube de todos los artistas de Luis Miguel de Ana Gabriel he visto muchos de Enrique Iglesias o sea hay gente que los graba y los sube a redes sociales y monetiza con ello por cierto en el instagram de mi sobrina Ana de la Reguera subió precisamente ella estuvo anoche en un concierto de Bad Bunny allá en Los Ángeles me imagino que ahí debe haber sido donde comenta ella de que pues un lleno sensacional y que lo que más le llamó la atención es de que Bad Bunny solito sin coros sin bailarines sin nada solamente la orquesta y él cantando y que fue la locura si gustan entren ahí porque pone parte del concierto que ella vivió anoche allá en Los Ángeles y ojo porque la pueden demandar Anita no pero no ella lo subió yo me imagino que no tendría problemas por eso si subes un fragmento no pasa nada si subes pequeños fragmentos ahora si yo subiera aquí un fragmento me lo censura YouTube cuando yo fui al concierto de Karol G hice mi video para TikTok y puse varios fragmentos del canción no hubo problema pero cuando lo subía aquí a YouTube inmediatamente me dijo que no lo podía monetizar porque tenía fragmentos de canciones o sea también se me hace raro que suban todo un concierto y que YouTube no lo censure tú que le sabes a YouTube Karol porque yo subí el mío de Karol G que duraba 10 minutos y que además tenía intervenciones periodísticas y aún así me decía que estaba comprometida la monetización por los clips que puse de Karol G ¿cómo es posible que haya gente que lo suba y lo pueda monetizar? claro eso te voy a explicar también algo un tema interesante es que justo también ahora luego por ejemplo en el caso de Luis Miguel importante mencionarlo cuando él se presentó en México en la Arena Ciudad de México fueron como un canal de YouTube no tengo el nombre exacto ahorita pero que fueron varios días y grabaron en distintas partes de la Arena Ciudad de México para al final publicarlo en TikTok pero ya con distintas tomas ya digamos como el DVD ya hecho prácticamente y eso es muy interesante siga al aire el video sigue al aire en YouTube igual lo han hecho con conciertos como el de Madonna Katy Perry de muchos artistas lo interesante de este caso y lo que me parece sorprendente es que Bad Bunny sabiendo quién es sabiendo lo que está haciendo sabiendo los millones que está ganando le interesa demandar a un canal de YouTube eso es interesante porque quizá no sea directamente Bad Bunny quizá sea la disquera porque siempre cuando la disquera también yo ahorita pongo una canción en YouTube justamente a llegar Universal Music te quitó la monetización aparte algo extraño y lo que siempre sucede en estos casos es que YouTube te manda una alerta que dice ahora todas tus ganancias se irán para Universal Music ya que es su contenido si quieres puedes apelar no que ahora lo que hizo en este caso la disquera Bad Bunny fue directamente quitar los videos y la persona en sí se quedó con el dinero eso también es importante mencionarlo además esta suma estratosférica de 150 mil dólares ¿verdad? ¿o cuánto fue? 150 mil por canción subida imagínate por canción y subió un concierto imagínate tú la magnitud y aparte bueno ya nos estamos despidiendo voy a leer a los últimos fans que nos escriben dice Lalo Carvajal no te confíes Flor en TikTok ya están silenciando videos con música me silenciaron uno de Jimena Córdoba lo que pasa es que yo no monetizo todavía TikTok y los videos no pasa nada si pones los clips porque no están monetizados ¿no? te voy a contar algo Flor y a mí sí me pegó esto mucho y ustedes lo pueden ver si me siguen en TikTok yo publicaba varias entrevistas pero con música de fondo que antes era Universal Music sabiendo que ahora ya TikTok y Universal Music rompieron su alianza comercial y lo que pasó es que todos los videos que yo tenía con música de Universal me los quitaron está en puro video pero está silenciado entonces entrevistas que tienen 300 mil visitas 600 mil y pues no tienen audio y eso a mí la verdad sí me mermó mucho pero pues las novedades que hay en redes o sea respecto a esos temas pues sí son bastante sorprendentes que creo yo que va a llegar a un acuerdo en el tema de Bad Bunny no creo que vaya directamente ya de esperemos que no esperemos que no es muy absurdo eso la verdad Daniela García dice aún sin monetizar les quitan el sonido gracias a Jorge Luis Márquez ahí sí que dice que Telemundo está anunciando Top Chef lo que comentábamos para la segunda semana de mayo bueno si es así estarían en tiempo y forma ¿no Joel? no porque estamos hablando de que el inicio de Top Chef originalmente tendría que ser el 21 de mayo o sea creo que es la tercera semana estaríamos hablando si es para la segunda de que estarían recortando Casa de los Famosos una semana mínimo ok ok Solín dice que a menos estuvo el programa me gustó mucho Carlos Alfonso Amaya dice el tío Mario quemando a la familia no pues así nos llevamos ¿verdad Mario? así es la cosa no hay nada gracias a Luciana Estrada desde Tijuana le gustó ver a Carlos Armando Salas dice queremos las anécdotas de la oreja gracias Bianca Norma Andrade Norma Enríquez dice dice Normita que vieron a Gabo en Televisa firmando la casa de los famosos no es broma bueno ya nos vamos gracias querido Mario nos vemos que gusto estar con ustedes bye bye Chapaneco besos a todos y bienvenido Carlos oigan vamos a mejorar el internet de Mario Chapaneco lo prometemos vamos a mejorarlo gracias querido Joel muchas gracias a ti mi querida Flor y hasta mañana a todos gracias Carlos gracias a ti mi querida Flor muchísimas gracias a todos por recibirme tan lindo les agradezco muchísimo de todo corazón y por último me comenta el equipo de Dulce que la fecha va a ser para el 16 de mayo que en unas horas más van a mandar un comunicado de prensa por parte de Ocesa muy bien muchísimas gracias Flor gracias a todos buenas noches bye bye y y Gracias por ver el video.